¿Quién dice una mentira? Dice dos y dice tres, inventa mil, quicio mío, es el que ya nació para engañar, te engaña a ti, me engaña a mí, me engaña a mí. Y así es como va la vida, ya nadie puede creer, ni la mujer en el hombre, ni el hombre en la mujer. Por eso yo no creo en el amor, yo creo en ti, yo sé de mí, yo sé vivir. Aléjate bandolera, porque tu vida es una novela. ¡Vamos! ¡Vamos! Y en el piano, Junior, con poco. ¡Vamos! 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 Todo esto en la boca.